¡Ábrete las puertas del éxito con Pepsi! Entra a pepsimundo.com.p y conviértete en la nueva estrella del reggaetón. ¡Hola! Soy Roberto y esto es Telúrica. A unos días de su presentación, la MacBook Air de Apple aún sigue dejando a media blogósfera toda... Estábamos leyendo en Tecnogismo sobre esta laptop llamada la más delgada del mundo y que incluye entre sus funciones el control por tacto. Es como si estuvieras operando un iPhone. ¿Tú quieres uno, no es así? El caso es que todo apunta, como comenta un sabio por allí, a que en un futuro esto que nos parece muy novedoso se convierte en lo más habitual, lo más común. Y es que las tecnologías poco a poco se van haciendo compatibles entre sí, más pensadas en el usuario y sobre todo más prácticas y más intuitivas. Por lo tanto estamos viendo la realización de esa profecía que hace poco lanzó aquel visionario llamado Bill Gates sobre que habrá un futuro en el cual no se emplearán ni teclado ni mouse. O sea, una profecía bien de Microsoft, pero vivida por Apple. Algo se hunde. Y todo por culpa de unos animales. Estábamos viendo en Forest Man acerca de la isla japonesa de Hoborou, cerca de Hiroshima, la cual está siendo erosionada en sus cimientos por la sobrepoblación de cangrejos. Cangrejos llamados Nanatsuba Kotsubumushi, los cuales cavan agujeros en la roca para hacer sus madrigueras. El problema con estos cangrejos es que debido a la explosión demográfica de cangrejos, se ha generado una demanda inmobiliaria para estos cangrejos, y lo cual ha llevado como resultado a que la isla se hunda a razón de 100 metros en 80 años. Y todo por la demanda de terrenos para estos cangrejos. Esto se llama la bioerosión, que es la depredación de terrenos, es una variante natural de algo que los humanos hemos sabido hacer y nos hemos convertido en unos campeones. Como estos cangrejos. ¿Habrá algo tan legendario como una Harley Davidson? ¡Una Indian! Estábamos viendo en Pixmedia, el Design & Geek, acerca de la primera marca de motocicletas. La Indian Motorcycle Manufacturing Company, la cual opera desde 1901, o sea, un par de añitos antes que su rival, la Harley Davidson. Lo que sucede es que durante la primera guerra mundial, el ejército norteamericano había requerido todos los lotes de producción de la Indian, despejando el mercado, ¿no? para la entrada de la Harley. Pero sin desmerecer esta última, se comenta entre los fanáticos en las motos, que la Indian tiene tanto o hasta más estatus que su rival. Bueno, ahora lo que yo propongo es que cada uno de nosotros tengamos una de cada marca y así podamos decidir cuál es la mejor. ¿Qué dicen? Sabíamos que les gustaban los bloopers, pero no creímos que tanto. Nos mandaron mails, comentarios, mensajes de texto, llamadas telefónicas, cartas, palomas mensajeras, presidentes y dignatarios nos preguntaron, ¿dónde están los bloopers? Osama Bin Laden llamó a mi casa y decía, y solo le entendí, ¡blooper! Así que a pedido de todos ustedes y de los cuerpos de paz, aquí están los bloopers. ¿Qué sería si, por ejemplo, no... Eh... Ya me la aguña. Piratos del Caribe 3, 300, rat rat... Parece que su instinto harán ido... O sea, Cris, cracker. No, cracker. Más de 3 mil millones de botellas... Eh, botellas. Suecia, Dinamarca y... Noruega. Con forma de una boca... Boca. ¿Geno? Cerca de una... Cerca de un robo... No dije robo. Eso ya, eh. Calladas. De un material nanotecnológico. Bloco. Para escritores. Bloco. Y la sed. Disolver. ¡Disolver! El Congreso de la República. Me acuerdo clarísimo de ese momento, ¿eh? Un show aparte. Son todo un show aparte. Así que esperense de acá en 98 programas. Tranquilos. Esto fue todo en Telúrica y... Sigue blogueando. ¡Dos, dos, tres, cuatro! Ya. Nos gusta...